... Una vez más con ustedes aquí para hablar de esos temas tan interesantes que afectan a nuestra salud. Muchos son las enfermedades y los padecimientos a los cuales podemos estar sometidos. Lo mejor que esto puede ocurrir es conocerlos para saber cómo los podemos combatir. Y para eso es el fin de este programa. El que previene no padece. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de, en concreto, de las diarreas. De esa afectación que existe en la evacuación intestinal en cuanto a cantidad y a calidad de heces. Hoy vamos a hablar con una gran profesional conocedora de estos temas. Se trata de la doctora Doña Gema Muñiz Nicolás. Es médico de medicina interna del Complejo Hospitalario de Toledo. Y con ella vamos a hablar de eso, de las diarreas como síntoma, no como enfermedad. Como siempre, yo he seleccionado una serie de noticias para ustedes que creo que son interesantes. Comenzamos. El informe aparece en la edición del 14 de noviembre de la revista Obesity. El consumo de estos refrescos es una fuente importante de azúcar en las dietas estadounidenses. En la última década, además, se ha comprobado una disminución de su ingesta tanto en niños como en adultos. La ingesta se ha bajado 12 puntos en el porcentaje, según refieren los investigadores de la Universidad de Harvard. El estudio muestra que en el caso de los niños llega incluso a bajar 19 puntos, lo que hace pensar que el mensaje del posible perjuicio está comenzando a entrar en los consumidores. Aunque la epidemia de la obesidad continúa, lo hace a menor ritmo. Las opciones para su reemplazo podrían ser el agua, agua con gas, té, café o leche. La reducción general en el consumo de bebidas azucaradas se ha compensado con un aumento del consumo de leche y productos lácteos, sobre todo en niños. El dolor de cabeza y la cara parece activar el sistema emocional de forma más intensa. En experimentos realizados con ratones, los investigadores de la Universidad de Duke encontraron que las neuronas sensoriales de la cabeza y la cara están directamente relacionadas con los músculos principales de la señalización emocional. Normalmente, los médicos se centran en el tratamiento de la sensación del dolor, pero esto muestra que realmente necesitamos también tratar los aspectos emocionales del mismo. En estudios con seres humanos se ha observado una asociación en la que el dolor en la cabeza y la cara parece activar el sistema emocional de forma más intensa. Pero los mecanismos subyacentes siguen sin estar claros para poder llevar a tratamientos más efectivos para el dolor, tanto de cabeza como facial. Vamos a continuar con esta labor que nos hemos encomendado de dar conocimiento de los distintos padecimientos para poderlos resolver, por lo menos para poderlos conocer de forma de qué manera nos implican en cuanto a la salud. Vamos a tomar hoy un tema muy interesante. Hoy vamos a hablar de esas evacuaciones que hacemos intestinales en los dos sentidos, tanto en la diarrea como en el estreñimiento. Vamos a tomar primero el tema de las diarreas y para ello lo vamos a hacer con una gran conocedora de las distintas enfermedades que pueden llevar ese síntoma, porque realmente no es ni más ni menos que un síntoma de un determinado padecimiento. Hoy vamos a hablar con doña Gema Muñiz de Colás. Es médico del Complejo Hospitalario de Toledo, de Medicina Interna, y con ella vamos a hablar sobre los problemas, la diarrea como síntoma o como padecimiento. Doña Gema, bienvenida. Muchas gracias. ¿Me permite usted que la vuelva a tutear? Sí, sí, por supuesto. Nos conocemos hace mucho tiempo, somos amigos, Gema, vamos a hablar de la realidad de nuestro contacto desde hace muchos años y yo sé que tú eres una gran profesional y me apetece muchísimo hablar de estos distintos temas contigo porque sé que eres una gran didacta, además de ellos. Gema, ¿cuándo consideramos que una deposición se trata de una diarrea? Bueno, pues la diarrea, como todos imaginamos, es esas heces que son más bien líquidas o pastosas y que no tienen la consistencia o la forma que una persona tiene cotidianamente. En general, cuando hablamos de diarrea, podemos referirnos a un aumento del volumen, es decir, de la cantidad de heces que tenemos. La cantidad de heces. Eso es, y de la cantidad también de la sustancia que eliminamos. Normalmente en nuestra dieta mediterránea, en nuestra dieta occidental, pues aproximadamente todos hacemos unas 200 gramos de deposiciones diarias. Si eso es muchísimo más, pues a lo mejor ya podremos considerar que eso podría ser una diarrea y sobre todo se ha cambiado la consistencia y el aspecto, el líquido y la humedad que tienen esas heces. ¿Esto viene a ser, Gema, aproximadamente para el público una o dos deposiciones al día? Sí, lo normal es una deposición al día, dos. Cada uno tiene un poquito también su ritmo. Ya cuando son más de tres deposiciones al día, ojo, porque ahí ya podríamos empezar a ver esto que estamos explicando. Es decir, que cuando hablamos de diarrea hablamos o de aumento del volumen o de aumento de la frecuencia, más de tres deposiciones o disminución de la consistencia de las heces. O sea, de las características de las heces. En lugar de ser una hez bien formada, pues tenemos algo pastoso, tipo puré o tipo líquido. Es un poquito lastre. Es una patología muy frecuente, ¿no? Como tú bien has comentado al principio, ¿no? Nos tiene que presentar atención, sobre todo porque si eso no nos ha pasado nunca y nos pasa agudamente dos o tres días, eso podría ser lo que llamamos una diarrea aguda, que normalmente se resuelve, que normalmente es de causa infecciosa, o bien por tóxicos en la alimentación, o bien por bacterias o virus. Y luego ya cuando estamos persistentemente con esas características de la deposición, más de tres o cuatro semanas, es cuando hablaríamos de una diarrea crónica. Diarrea crónica que requiere estudio. O sea, que debe hacer algo más. Eso te parece lo vamos a tomar en consideración porque yo creo que has dicho una cosa muy importante. El conocer las diferencias entre un tipo de diarrea u otra para pensar que la enfermedad o el padecimiento es sencillo o es más complicado. Eso vamos a hablar, si te parece, más adelante. ¿Realmente hay algo en sí que sea lo que provoque la diarrea? Depende. Es decir, si la diarrea es una diarrea infecciosa, pues lo provocará una bacteria, un virus, un parásito. Pero si la diarrea es de otras muchas enfermedades, tendremos que buscar esas otras muchas enfermedades que nos están produciendo el síntoma. Por ejemplo, causas de diarrea crónica, hay muchas, pero así que la gente le suene y que sea frecuente, pues es el síndrome del intestino irritable. Pero eso, para llegar a esa conclusión, tendremos que hacer un diagnóstico, tendremos que descartar otras muchas cosas. Efectivamente. Enfermedad inflamatoria intestinal, que es otra de las causas de diarrea, pues efectivamente tiene que tener su diagnóstico para poder decir que esa diarrea es por esa causa. Y así podríamos decir muchas cosas. También otras personas tienen diarrea cuando cambian de medicamentos, cuando toman un nuevo medicamento, cuando a lo mejor están utilizando algún tipo de edulcorante, que hay personas que a los edulcorantes le pueden sentar mal y darles diarrea. Es decir, que hay que ver siempre las causas. Existen patologías mucho más graves, como pueden ser los tumores, etc. Es decir, que siempre hay que ver el motivo por el que esa persona tiene una diarrea crónica. Entonces, Gemma, yo creo que podríamos quedarnos para hacer la diferencia entre la diarrea aguda y la diarrea crónica, porque, claro, lógicamente las consecuencias no son las mismas, ni la enfermedad es la misma proyección, como estás diciendo, estos procesos inflamatorios, estas otras características que son más pesados y más difíciles en la solución. Bueno, ¿cuándo consideramos, qué fechas podemos considerar aproximadamente para tratar de que sea una diarrea aguda a pasar ya a un problema crónico? La diarrea aguda es una diarrea puntual de un día, de dos, de tres, máximo una semana. Si a lo mejor nos encontramos en un ambiente epidemiológico, como pueden ser los virus del invierno, que hay personas que le da respiratorio, pero hay personas que les da gastroenteritis en verano, el estado de los alimentos, etc. Eso, tres días, yo diría que sumo una semana. Ya, una diarrea que dura tres, cuatro semanas, que va, que viene, que sigue, que continúa, ojo, esa es una diarrea que debería de ser, por lo menos, consultada con un médico. Entonces, en el caso de la diarrea aguda, ¿cuál puede ser lo más frecuente? Has dicho las infecciones, pero también hay intolerancias determinadas. Vamos a ver, las diarreas agudas generalmente son infecciosas, es lo más frecuente, que haya una bacteria, como por ejemplo puede ser la salmonella, que haya virus, que haya parásitos algunas veces, ¿vale? Eso es lo más frecuente. Luego, las diarreas crónicas, ya hemos dicho que tienen muchísimas causas. Y dentro de las diarreas, en general, podríamos decir que esas diarreas inflamatorias, la causa más frecuente suele ser lo que ya hemos comentado, las bacterias, los virus, los parásitos, sobre todo bacterias y virus, ¿vale? Pero también existen ciertos alimentos que desencadenan una irritación intestinal que nos pueden provocar diarreas. O también puede ser, por ejemplo, en el caso de los pacientes que tienen alguna intolerancia a alimentos o que no tienen enzimas que degraden esos alimentos. Vamos a poner un ejemplo que a todos les sonará, la intolerancia a la lactosa se produce porque hay una enzima en el intestino que no es correcta. ¿Eso se podría considerar crónico? Claro, porque si tú tomas alimentos que lo contengan, aunque a lo mejor a veces no lo sabes, porque a veces tomas yogures que piensas que puedes tomar y resulta que tienen leche. Entonces la gente pues tiene diarrea, ¿no? Entonces esas diarreas muchas veces se resuelven retirando los alimentos que los provocan. O retirando o cambiando de tipo de alimentos que se puedan degradar, por ejemplo. Hay intolerancias a azúcares, hay intolerancias a muchas cosas, ¿no? Eso ya es una cosa así. ¿Algún tipo más de diarrea? Pues tenemos las diarreas acuosas, ¿vale? Las diarreas acuosas las hay osmóticas, las hay secretoras. Bueno, esto es un poco complejo, pero vamos a decir, en ideas generales sería que hay algo en el interior del intestino que evita que se absorban bien los alimentos y retiene cantidad de líquido que debería de ser absorbido por el organismo. Entonces nosotros echamos, evacuamos, eso que el organismo no absorbe. Muy líquido. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando una persona abusa de los laxantes. Los laxantes son sustancias que no se van a absorber, que se quedan dentro del tubo digestivo y que nos van a hacer que las heces sean blandas. Los alimentos que nos producen irritación porque no los absorbemos, porque no los degradamos, como hemos comentado antes con la lactosa, acumulan líquido y se produce una diarrea líquida. Es decir, causas hay muchas. Y luego, por ejemplo, hay personas que tampoco degradan las grasas. Y entonces a veces tenemos esas heces que llamamos esteatorreicas, que son unas heces muy grasosas, muy espumosas, amarillentas, que flotan en el agua. Bueno, pues eso también no es normal. No es normal. Eso es un aspecto que habría que estudiar. Claro, claro. Eso lleva por otro tipo de patología. Habíamos hablado, Gemma, efectivamente, de esas diarreas agudas, que son el cuadro más lógico, más frecuente, quiero decir, para no preocupar al personal, y que son que se resuelven relativamente fácil y pronto, quiero decir que no. Pero esas que son pertinaces, esas que continúan, que hay que determinar realmente el componente clínico severo que puede dar lugar a ese síntoma de diarrea continua, como pueden ser los llamados, conocidos por todo el mundo, en el caso de la mujer más frecuente, la colitis ulcerosa, y en el caso del hombre más frecuente, la enfermedad de Crohn. En estos casos de estos padecimientos, ¿cómo se presenta la enfermedad? ¿Qué cuadro tiene para valorar que puedes tener un tipo de padecimiento de diarrea crónica con ese tipo de enfermedades? Ya hemos comentado antes que en las diarreas crónicas hay un grupo de entidades que siempre tendríamos que descartar. La enfermedad inflamatoria intestinal está dentro de ese grupo. Luego tendríamos también el síndrome del intestino irritable, los tumores, las intolerancias a datos, a todo esto que hemos comentado. Entonces, una diarrea que se acompaña de otra sintomatología, es decir, que no es exclusivamente una diarrea, sino que el paciente ha perdido peso, las heces tienen productos patológicos, sangre, moco, pus, el paciente se encuentra mal, tiene fiebre, su médico también le ha dicho que tiene anemia, por ejemplo. Por ejemplo, todas esas síntomas o signos y otras entidades que nos pueden hacer pensar que la diarrea es un síntoma de otro cuadro clínico, ahí es donde hay que estar especialmente atento. Es un poco lo que nosotros decimos que no haya organicidad, es decir, una diarrea que se resuelve rápido y no tiene otros síntomas, pues es una diarrea de las que todo el mundo podemos tener infecciosa. Una diarrea que no se resuelve, que persiste, que el paciente pierde peso, que las características de las heces no son las normales, que nos encontramos mal, que tal, ojo, eso ya es un síntoma de organicidad que obligaría un poco a hacer el estudio. Claro, por eso es muy importante realmente conocer la organicidad de las heces. Hay una tendencia general y eso es cierto, cuando uno hace una deposición lo mira a ver qué características tiene, eso es en general, y lo digo porque, sobre todo, cuando uno es adulto mayor, como digo yo, se preocupa muchísimo si hace deposición, cuántas, cómo, qué características, porque eso le preocupa mucho, y esto viene desde la infancia, esto viene siguiéndose desde el principio hasta el final, pero cuando preocupa realmente es cuando uno es añoso. ¿Esas enfermedades se van dando más adelante o es cómo son? Claro, efectivamente, en general las diarreas crónicas son más frecuentes en la edad adulta, por encima de los 60 años, que es justo cuando existen otras entidades del tubo digestivo que pueden manifestarse, sobre todo entidades graves, problemas graves de colon, etc. Entonces, claro, efectivamente es muy importante lo que tú dices, que el paciente tenga su costumbre de mirar la deposición y que recuerde cómo han sido toda su vida las deposiciones y si el cambio es ahora. O también es muy importante que el paciente asocie, es decir, yo he empezado con este tipo de diarrea o este tipo de deposición cuando me he empezado a tomar este producto, cuando he comido esto, cuando he empezado o he justo empezado con este tipo de diarreas cuando tengo fiebre, o cuando estoy más cansado, o cuando me han empezado a doler las articulaciones, es decir, hay ciertas patologías que se asocian con diarreas, pero que tienen otras manifestaciones en el cuerpo, la que tú comentaste antes, la enfermedad inflamatoria, a veces hay artragias, a veces hay lesiones cutáneas, hay pérdida de peso, hay fiebre, hay anemia que no se explica. Evidentemente, y eso es lo que te iba a decir, que si pudiéramos hacer una referencia de los síntomas que acompañan a ese tipo de padecimientos más complicados, porque lógicamente la diarrea, todo el mundo sabe, que es el aumento de posiciones, como hemos definido, pero realmente existen otros signos clínicos que estás insistiendo sobre ellos. ¿Cuáles son los más frecuentes? ¿Los vómitos, quizás, la temperatura? Sí, la fiebre, las heces con sangre, las heces negras, lo que llamamos unas heces melénicas, persona mayor de 50 años, que nunca haya tenido ninguna alteración del tubo digestivo en este sentido y comience a tenerlo ahora, porque es una edad clave para ciertas patologías del tubo digestivo, haber tenido diarreas por la noche, eso también es un síntoma de organicidad. O sea, levantarse por la noche. Sí, con diarrea o no contener las heces, o que las heces, ya hemos comentado, sean grasas, esteatorreicas, eso no es normal, siempre hay que estudiarlo, que comience bruscamente, que sea menor de tres meses este padecimiento que tú estás observando, aunque sea intermitente, porque a veces no tenemos una diarrea un mes seguido, para decir, llevo cuatro semanas, ya tengo una diarrea crónica, a veces se para y vuelve, la pérdida de peso, que es muy importante, las pocas ganas de comer, es decir, todo eso es síntomas de organicidad. El resto pueden ser trastornos funcionales del tubo digestivo, es decir, nuestro organismo con la edad puede dejar de funcionar correctamente o con regularidad, y entonces a veces tenemos esas diarreas o esos despeños diarreicos que a veces no tienen ningún significado, ¿vale? Entonces ahí está lo importante, ¿no? Distinguir si es un trastorno funcional o si hay algo más, es decir, si hay un síntoma de otro órgano que nos pueda hacer pensar en otra patología. Claro, claro. Vamos a insistir sobre la diarrea aguda, yo creo que es, porque lógicamente en la crónica, como entramos a determinar qué tipo de pacimientos, ¿qué tratamientos se pueden hacer? ¿Qué manera podemos tratarlo sencillo para poderlo resolver? La diarrea siempre tiene un tratamiento sencillo, que es un tratamiento sintomático, no hay que enredarse más. Lo primero que tendremos que hacer es observar si algún alimento nos sienta mal o si ha sido a raíz de tomar algo, evitando esos alimentos que son ácidos, que son irritantes, que son picantes, el alcohol, el café, la cafeína, las teínas, todas estas cosas que también pueden aumentar el peristaltismo intestinal y producirnos una diarrea, ¿vale? Si la diarrea es muy aguda, nos encontramos mal, pues es posible que vomitemos, que tampoco tengamos ganas de grandes ingestas. No quiere decir que tengamos que dejar radicalmente de comer, que a veces nos lo pide el cuerpo y lo hacemos, ¿no? Pero sí que es verdad que habrá que intentar hidratarse, eso es lo fundamental, porque en una diarrea aguda o crónica el problema que vamos a tener es que vamos a perder tanto líquido que nos podemos poner malos de otra cosa. Carencia. Claro, por perder la tensión arterial, por sudar mucho porque se tenga fiebre, y nos deshidratamos y nos ponemos malísimos. Entonces siempre hay que intentar cierta tolerancia, tolerancia fundamentalmente de agua, no hay que complicarse más. Agua o suero, de los que venden en las farmacias, que se llaman sueros, que nos permiten una cierta reposición mineral que también vamos a perder con esto. Esto, perdón, esto es muy importante, te corto porque efectivamente la tendencia general de tomo de diarrea es al arroz, el yogur, ya se sabe, el arroz, el yogur y el líquido que hace con una sacarina y el agua. Entonces, ¿simplemente el agua puede ser resolutiva? En pequeñas cantidades ir probando tolerancia, cada cinco minutos un sorbito de agua, poco a poco hasta que cada vez vayamos tolerando más, ¿vale? Hombre, ya si la diarrea es masiva y no podemos ser capaces de reponer a la cantidad que perdemos, pues muchas veces hay que acudir al médico para que nos haga una reposición intravenosa. Pero en general una diarrea la podemos atender inicialmente en domicilio. Y lo digo esto porque es muy importante que pensemos en el agua y, bueno, en la limonada alcalina de toda la vida. Pero hay mucha gente que tiene tendencia a tomar los preparados que existen para deportistas, que tienen muchísimos minerales y muchísimo azúcar. Y eso a veces lo que nos va a hacer es perpetuar la diarrea. Esos productos deben de ser diluidos con agua si se quieren tomar porque el agua sepa de otra forma, pero si no lo mejor es la limonada de toda la vida, ¿no? Entonces, la hidratación es fundamental. A veces habrá que restringir ciertos alimentos o ir probando tolerancia con alimentos sencillos, blandos, no rebozados, ni fritos, ni grasosos, ¿no? Porque el organismo ha sufrido un deterioro y requiere reponerse pronto. En el caso de las diarreas crónicas, ya hemos dicho que lo fundamentalmente es saber que esa diarrea es crónica y que se debe a otra patología. Entonces, en ese caso habrá que hacer lo mismo. Habrá que hidratarse, habrá que buscar los alimentos, habrá que ir probando y habrá que hacer la consulta al médico para poder... Efectivamente. Hay muchos productos que se pueden coger en las farmacias, que se pueden tomar, pero yo no recomiendo nunca que de entrada un paciente que tiene una diarrea vaya a la farmacia y diga, ¿algo me quita usted la diarrea con me da algún producto? No, porque algunos de estos productos son paralizantes intestinales. Y el problema que tenemos es que si la diarrea es una diarrea aguda e infecciosa, podemos hacer una retención de los gérmenes ahí y tener un problema mayor. Entonces, como si dijéramos que el organismo es muy sabio. Cuando hay una diarrea quiere eliminar lo tóxico, lo malo. Entonces hay que dejarle que haga eso, pero nosotros evitar otro problema mayor, que es la deshidratación. O sea, la automedicación en ningún momento ni solicitarla sin tener una determinación de qué padecimiento se trata. Ya el médico dirá que esta diarrea es crónica, que no tiene patología, que tal, puedes tomar esto que te va a enlentecer un poquito el intestino. O sea, le va a ir al médico de cabecera, que como yo digo es el que mejor le conoce y es el que mejor va a determinar qué es lo que debe hacer. Gemma, hablando de los médicos, siempre insisto en que se hace muy cortito el asunto, el tiempo y se nos acaba. Estoy muy agradecido de que hayas venido hoy. Si te parece, vamos a vernos otro día. Y vamos a hablar de estos trastornos de evacuación. Vamos a hablar de esos estreñimientos. Lo contrario. Lo contrario, para valorar a ver en qué caso clínico estamos. Muchas gracias por tu visita. Te agradezco muchísimo insistir. Gemma, que vengas. Sabes que este es tu programa para cuando quieras venir a documentarnos. Muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.